Presidencia de la República Agradezco la oportunidad de estar en esta escuela, de compartirles que estamos avanzando y además decirles que los recursos, que la instrucción que tiene la del Secretario de Educación Pública y él lo estará informando, estará creando los mecanismos a través del Internet para que este proceso de rehabilitación, modernización de todas las escuelas y la infraestructura educativa que se tenga en el país sea transparente, sea abierta El próximo año serán 13.900 escuelas las que estén recibiendo recursos precisamente para tener una mejor infraestructura Porque el modelo educativo, nuestro sistema educativo tiene dos componentes fundamentales Primero los niños, porque a ellos dedicamos todos los esfuerzos Las niñas y los niños son el corazón de la escuela Y junto a ello viene toda la otra parte que hace que funcione ese corazón que son las maestras y los maestros y que queremos que estén debidamente formados Lo hemos dicho una y otra vez La reforma educativa no está diseñada para afectar o lastimar a las maestras y maestros sino más bien para que tengan mayores oportunidades de crecer dentro de la carrera magisterial dentro de su desempeño profesional a partir de sus méritos a partir de mostrar sus capacidades, su talento y que eso sea medible, sea evaluable y eso sea por el bien de las niñas y niños de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!